¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Y la vueltecita, valiente, valiente! ¡Allegua, yegua! ¡Allegua, yegua, yegua, yegua! ¡Allegua, yegua, 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 yegua! El cardenal es un bello pajarito ¡Que en los campos luce su color! ¡Con su sala de color bonito siempre va en busca de un amor! El cardenal es un bello pajarito ¡Que en los campos luce su color! ¡Con su sala de color bonito siempre va en busca de un amor! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Qué bonito canta el pájaro cardenal que alegra los campos! ¡Con su modo de cantar! ¡Y así nos vamos siempre bailando al ritmo y al sabor! ¡De la novena región de Chile, Cuba! ¡Con Lumaquino Alegre! ¡De la comuna de Lumajo! ¡Si! 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 Gracias.